Acaban de cumplirse dos años desde la puesta en marcha del Plan de Optimización Energética. Objetivo, reducir gastos. En principio, con él se planteaba un ahorro de un 38% de energía eléctrica en seis años. Sin embargo, han conseguido hacerlo solo en un par. Para hacer posible esta rebaja, se incorporaron nuevos equipos electrónicos de encendido que regulan la potencia de las farolas y las gradúan según las necesidades. También se han instalado hasta 166 relojes astronómicos que regulan el encendido de manera automática y por último se han sustituido alrededor de 900 lámparas de mercurio por luces de sodio de alta presión. Entre las medidas tomadas, dar de baja algunos contadores que no tenían uso, entre las que se seguirán llevando a cabo, continuar sustituyendo lámparas por otras con tecnología LED en las vías más transitadas.